Gracias por ver el video. En la Universidad de Boise y en la Universidad de California. Es licenciado en Filología, Historia y Filosofía y posee dos doctorados en Historia y Filosofía. Es autor de más de 10 libros y diversos artículos en revistas especializadas y ha recibido premios y distinciones a nivel nacional e internacional. Entre sus libros sobre el bombardeo de Arránica destacamos El Arránica de Ristofen, publicado por la Fundación Museo de la Vida de Arránica en el año 2012 y de Arránica 26 de abril de 1937, publicado por Crítica, este mismo... Bueno, pues más de 1.100 bombardeos, operaciones de bombardeo aéreo entre el 22 de julio de 1936 y el 18 de agosto de 1937, que se han recopilado gracias a una investigación en diferentes archivos, sobre todo archivos militares, como el del ejército del aire en Madrid o el fichu histórico de la aeronáutica en Roma. Una investigación en la que también se ha incluido algunos de los bombardeos navales más destacados y que todavía está abierta. No, 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 no. iniciativa de la Universidad del Peres Vasco, a través de Joseba, pero realmente la investigación la llevamos ya en marcha desde hace muchos años, visitando archivos. Gracias al centro de documentación, cuando yo llegué aquí por primera vez, sería alrededor de hace diez años, investigando en diferentes archivos con bastante material, sobre todo de archivos americanos, pues empezamos a colaborar y hemos ido a muchos archivos buscando información sobre el bombardeo de Guernica, porque, claro, encontré toda la documentación de todos los demás archivos. En enero de este año estuvimos con Iñaki en Roma y ahí hemos traído pues miles de digitalizaciones y mucha documentación sobre los bombardeos, por ejemplo, en Cárterre y en otras partes. Y es el resultado de todo esto lo que os voy a enseñar hoy, que todavía está sin terminar, obviamente, porque quedan muchos archivos todavía por visitar y realmente cada vez que vamos a un archivo nuevo encontramos muchísima documentación. No solo eso, la documentación que encontramos, por ejemplo, hablando de la aviación italiana, es completamente inconsistente. Los partes son muy diferentes, son siendo la misma parte. Hablan de aviones, diferente número de aviones, diferente número de bombas, etc. Lo que os es muy interesante a la hora de analizar todo esto. Pues lo que voy a hacer hoy, y voy a ir bastante rápido, es exponeros el análisis cuantitativo de lo que he encontrado hasta ahora y las primeras consideraciones cualitativas de lo que he encontrado. O sea, los bombardeos en suelo vasco desde el 22 de julio del 36, que es el primero en ochantio, hasta el último registrado hasta ahora, que se da el 18 de agosto del 37, en Encarterri cerca de Balmasena. No voy a hablar de, bueno, ni de Sperle ni de Ristofén, porque ya hablaba Ángel bastante en detalle. Simplemente decir eso, hasta ahora, el primer bombardeo en suelo vasco que hemos registrado ha sido el de Ochandio, y aunque mañana John va a hablar de esto, sí que me gustaría, bueno, pues simplemente esquemáticamente, haceros ver cómo ocurrió. Hacia las nueve de la mañana aparecieron dos aviones, parece que dos para que probablemente no es del todo seguro, eran fiestas patronales de Ochandio, y estos aviones empezaron a dar vueltas alrededor del pueblo, sabiendo que esta era una práctica habitual en tiempos de elecciones, etc., y que estos aviones a veces se lanzaban papeletas, propaganda, etc., que por supuesto a los críos les gustaba recoger. Después de un rato, dando vueltas, sin atacar, bueno, entraron en picado, lanzaron las seis bombas de 10 kilos que estos aviones podían transportar, y estuvieron ametrallando, en este caso concreto, la plaza de Andicona, y algunos alrededores, durante más de 25 minutos. El resultado, obviamente, es una matanza de civiles, según los datos de los libros publicados, 45 de las víctimas, hasta ahora registradas 61, eran civiles, se registran 5 milicianos, 4 soldados, y nos da un total de casi 74% de las víctimas civiles, 24 eran menores de edad, lo cual supone casi un 40% del total, y 16 de los muertos eran menores de 10 años. Familias enteras desaparecieron, y, bueno, en algunos casos, por ejemplo, el reportero del diario Euskadi, que va a Ochandio, dice que una Sabina Ollaguren, una vecina de Ochandio, tenía la mirada perdida. Había perdido a su marido, Garcés, y a cuatro de sus cinco hijos, y aquí están los nombres. El mayor de ellos tenía 13 años. Eso os da una idea de la brutalidad de la guerra y de la brutalidad de los bombardeos rebeldes. Un día después de esto, se da el segundo bombardeo de la guerra. Un piloto llamado Yangwas parte en un de Haviland, que era un avión de paseo, una avioneta de paseo, más bien de turismo, que se encontraba en Bilbao, y sale hacia Villarreal, hacia Legutio, con un saco de piedras, y lo lanza sobre lo que parece que era el cuartel de la Guardia Civil de la localidad. Bueno, pues esto, metafóricamente, lo que vamos a ver a todo lo largo de este año. O sea, los bombardeos republicanos son prácticamente inexistentes, cuando se dan, el número de bombas que lanzan es mínimo, y normalmente se hacen sobre cuarteles objetivos militares, mientras que los bombardeos rebeldes, en un porcentaje altísimo, son gobernadores de terror, que costan la vida a muchas civiles, entre ellos muchísimos niños. En total, números se registran más de mil operaciones de bombardeo. Aproximadamente en abril del 37, la aviación rebelde contaba con unos 350 aviones, y de estos, aproximadamente en el frente vasco había unos 150. Esto varía con el tiempo. Obviamente estoy hablando aquí más de la campaña de primavera que de las campañas de verano o de otoño en suelo vasco. Unos 70 cazas, aproximadamente rebeldes, y frente a esa masa aérea se enfrentan ocho cazas en la yoa. Obviamente el dominio del aire del bando rebelde es aplastante, absoluto. Una operación de bombardeo no es un bombardeo. Una operación de bombardeo es bombardear un objetivo en un día concreto, en algunas ocasiones hasta once veces. Por ejemplo, el monte Solluve, el día 3 de mayo, es una operación de bombardeo, pero ese monte lo bombardean los tres ejércitos, o sea, la aviación rebelde, las FAN, la aviación rebelde española, la aviación italiana y la aviación alemana, en once ocasiones. Y, sin embargo, se computa como un único bombardeo. O sea, que imaginaros el número de bombardeos. No lo he calculado y creo que va a ser difícil hacerlo, pero estaríamos hablando de miles y miles de bombardeos en un año aproximadamente en suelo vasco. Los bombardeos pueden ser tácticos, estratégicos y de terror, y realmente serán los tres. Un bombardeo táctico es fundamentalmente, como ha dicho Ángel, lo que hizo la aviación, las FAN, las Fuerzas Aéreas del Norte, que se dedicaron, en la mayor parte de los casos con aviones pequeños, a atacar, bueno, posiciones defensivas de montaña. Un bombardeo estratégico es bombardear, por ejemplo, la fábrica dinamita de Galdacao, o cruces de carreteras, etcétera, lo cual llevó a cabo, en la mayor parte de las ocasiones, la unidad experimental de Moró, de la Legión Condor, aviones alemanes, los más modernos y más precisos en aquel tiempo. Y un bombardeo de terror es simplemente aplastar una localidad a fin de administrar el terror, de generar pánico, y en tanto en la población civil, como en los operarios, fábricas, etcétera, como también entre las propias milicias. En la foto, esta es una foto un poco de las pocas fotos en las que aparecen Ristofen y Vigón juntos. Eso de que Franco no sabía que bombardearon Garnica, etcétera, es absolutamente falso, es absolutamente irreal, es no saber cómo funcionaban cada una de estas operaciones que vamos a ver a continuación. Vigón y Ristofen prácticamente vivían juntos, día a día, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todos los días, sino cenando juntos también en el propio hotel de Vitoria, estaban en permanente contacto, siendo Vigón, obviamente, el jefe de Estado Mayor, como ha dicho Ángel de las Brigadas Navarres, y por lo tanto, digamos, el subalterno directo, tanto de Mola como, obviamente, de su superior Franco. De forma que es absurdo decir que no se sabía que estas operaciones estaban teniendo lugar. Luego veremos hasta qué nivel de imbricación se llegó entre el mando rebelde y las fuerzas alemanas e italianas. De todos los bombardeos que he registrado, operaciones de bombardeo, pues, como veis, cerca del 90% son franquistas y un 13% de republicanas. Son datos generales. Por territorios, obviamente, 763 se dan en Vizcaya, la inmensa mayoría, porque la campaña de Primavera es, a nivel numérico, aplastantemente mayor que las otras dos y, bueno, pues, 162 operaciones de bombardeo, tanto en Áraba como en Ipúzcoa. En el caso de Áraba se centran en Legutio y las áreas circundantes, o sea, en la Muga con Vizcaya, y en Navarra se registran seis. Los bombardeos por ofensivas, pues, ya veis, la guerra empieza el 22 de julio, pero el bombardeo se da el 22 de julio, la guerra empieza dos días antes, y se registran únicamente el 8% de los bombardeos totales en este año. En la ofensiva de Otoño se producen el 19% de los bombardeos y el 73% de los bombardeos se dan entre el 73% de las operaciones, de las 1.000, más casi 1.200 operaciones de bombardeo, se producen entre el 31 de marzo y el 18 de agosto del 37. O sea, que el nivel de bombardeos en esta tercera fase de la guerra es tremendo. En invierno prácticamente no se bombardea. Entre enero y marzo hay aproximadamente como 15 o 20 bombardeos, apenas aparecen en este registro. Y esto es un poco el mismo mensaje, pero puesto ya numéricamente mes a mes. Como veis, los bombardeos por meses se van incrementando notablemente. Y la campaña de primavera, cuando ya la legión Cóndor, como ha dicho Ángel, está completamente formada y ya es una máquina de guerra que se va formando desde noviembre hasta marzo. En febrero todavía están llegando unidades nuevas, están llegando nuevos tipos de aviones, etc. A finales de marzo ya está completamente operativa y, claro, tiene un eco eso en el número de bombardeos que se van produciendo, sobre todo a partir de la primavera. Aquí estoy comparando el número de bombardeos republicanos y rebeldes. Y podéis ver, aparte de que la proporción es completamente contraria, o sea, cuando en la campaña de primavera la legión Cóndor bombardea masivamente la aviación republicana prácticamente desaparece. Esos ocho cazas en la mía conseguida desaparecen y no pueden hacer frente a 70 cazas enemigos. Probablemente una cantidad de 30-35 cazas habría bastado para frenar esta actividad de la región Cóndor. Un número muy limitado de cazas habría bastado, pero obviamente siete no eran suficientes. Y, por lo tanto, la actividad de la aviación republicana en el Frente Vasco es absolutamente inexistente. Por campañas, y esto, repito, son datos cuantitativos, 91 operaciones de bombardeo entre el 22 de julio y el 15 de septiembre del 36. Después de la ocupación de Donosti, podremos decir, es la primera fase de la ofensiva, de verano en este caso. Y, en este caso, podemos decir que la aviación republicana fue algo más activa. Tenemos un 24% de bombardeos republicanos, pero, bueno, la campaña sigue siendo, ya desde un principio empieza siendo aplastante. Las tropas rebeldes avanzan a base de golpes de martillo de la aviación. Las medias que he podido sacar, pues, de buen tiempo, de mal tiempo, etc., en este caso nos muestran 1,6 operaciones de bombardeo por día de campaña, o 2,6 operaciones de bombardeo por día de bombardeo, incluyendo o sin incluir los días de mal tiempo. Pero, bueno, como veis, son bombardeos diarios, ocurren diariamente. Y aquí tenemos algunos de los bombardeos absolutamente desconocidos, que hemos podido registrar en Irún. Y cuando digo Irún, o voy a decir un montón de localidades, no me refiero al centro urbano. A veces se bombardea el municipio, y no el centro urbano en sí mismo. Pero, en el caso de Irún, tenemos aproximadamente 23 bombardeos. Donosti ya sufre más de 15, de los cuales algunos son navales también. Onda Rivia, La Sarte, Hernán y Legutio. Legutio es la localidad, junto con Bilbao, o si se quiere ver en Bilbao, la localidad más bombardeada. En Euskadi, durante la gana. Sufre aproximadamente 55 operaciones de bombardeo. Pasan ya los primeros bombardeos de Ochandio, Andoain, etc. Como veis aquí, la mayoría se centran en Ipúzcoa, en Tolosa. La segunda etapa de otoño, bueno, 267 bombardeos. Pasamos de 91 a 167. El número empieza a ser ya mayúsculo. Y en este caso, la media desciende a 2,5 bombardeos por día, o 3,6 por día de bombardeos. En los días que había buen tiempo, se bombardeaba mucho más. Y no solo se bombardeaba más veces, sino que se lanzaba mayor cantidad de bombas y participaba mayor cantidad de bombardeos, de bombardeos de aparatos, de aviones, en cada uno de estos bombardeos. Y además, se empiezan a utilizar también cazas para matraer a la población, lo cual en verano todavía no es tan habitual. En este caso también, tengo que decir que se ha hablado mucho de la batalla de Villarreal, de la batalla de Legutio y de las razones que llevaron al fracaso de las fuerzas republicanas en esa batalla. Pero parece que nadie tiene en cuenta que se dan un total de 120 bombardeos. 120 bombardeos. Y de esos, el 70% son bombardeos rebeldes. Lo que decidió esa batalla no fue la contumacia de los defensores, ni su saber hacer militar, sino el apoyo aéreo que tenían. Es muy difícil avanzar sin apoyo aéreo. En este caso estamos hablando de un apoyo aéreo masivo. 70%, concretamente 67,5% de las operaciones de bombardeo son rebeldes, son franquistas. Y este 39, 39 operaciones republicanas, en la mayor parte de los casos, solo cuentan con el apoyo de aviones de caza, como acabo de decir, no de bombardeos. De forma que, claro, el avance o la toma, desde luego, de Villarreal en concreto, de Legutio, pero también de Gasteiz, era absolutamente imposible. Esto fue determinante. Una media de cuatro bombardeos por jornada de guerra, vamos a decir. Y las localidades en esta fase de otoño, bombardeadas son una vez más de Legutio, ya digo, es la localidad más bombardeada. Marquina también es uno de los municipios más bombardeados durante la guerra. Cigoiti, Eibar, Elgueta, Rasate, Elorrio, Ondarro. Hemos oído hablar y hemos leído sobre bombardeos, por ejemplo, de Elgueta o de Elorrio incluso. Pero hay algunos, absolutamente, por ejemplo, de Cigoiti, pues se ha escrito poco, o de propio Loqueite, o de Mutricu, o de Ochandio, mucho, sobre todo del bombardeo del 22 de julio. Pero la dimensión de lo que está ocurriendo es mucho mayor y hay mucho, muchísimo por hacer todavía. Bueno, en la campaña de primavera, los dispositivos, como digo, son abrumadores. No voy a entrar en detalles, pero tenemos ya bastantes datos para saber de cuántos efectivos contaban las tres aviaciones, o sea, la alemana, la italiana y las FAN, la aviación española rebelde. Y en abril, a mediados de abril, justo antes del bombardeo de Garnica, el 89% de la aviación franquista es alemana o italiana, 89%, de forma que abrumadoramente mayoritaria. Y, por lo tanto, la presencia de aviadores italianos y alemanes, incluso en aquellas unidades, digamos, a las órdenes de mandos españoles, era abrumadora. El número de cazas y bombardeos también, terrible. La mayor parte de la legión cóndor, como ha dicho Ángel, actuaba en masa el 83%, y luego prácticamente el 100%, actúa en este periodo de primavera en Euskadi, hasta que se produce la ofensiva de la Brunete y algunas unidades se llevan al frente de Madrid y también en bloque, lo cual explica que en un momento dado los bombardeos eran italianos. Pero hay que tener en cuenta, los italianos actuaban a las órdenes del mando alemán, o sea, estaban a las órdenes de Aristófen, en lo que respecta a la campaña de bombardeos en Euskadi. Y, por supuesto, Aristófen está a las órdenes de Franco directamente, de Sperle y de Franco. Bueno, bombas lanzadas, no tenemos muchos datos, pero los que tenemos son estos. Estamos hablando prácticamente de un millón mínimo, de un millón de kilos de bombas. Probablemente nos quedamos muy cortos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los datos que tenemos encima de la mesa. Hay muy pocos datos, registros concretos del número de bombas que se lanzó o de la cantidad de explosivos que se lanzó, o sea, en toneladas o el número de bombas. Pero, en este caso, por ejemplo, en la aviación legionaria hay varios registros que hablan de media tonelada de bombas. Perdón, de medio millón de kilos de bombas. Y tenemos que tener en cuenta que la región Condor bombardeó mucho más y que los aviones de la región Condor, los alemanes, eran mucho más capaces que los italianos. Y estamos hablando de la campaña de primavera. Esto no es toda la guerra. Esto es solo cuatro meses. Estamos hablando de 100.000 kilos de bombas mensuales. La media es aterradora. Sale 13 toneladas de bombas diarias. Esto sin contar las bombas lanzadas por las unidades españolas de las FAN y sin contar, por supuesto, los ametrallamientos aéreos y los bombardeos de la artillería navales, etc. Los datos son terribles. En la campaña de primavera podríamos hacer cuatro fases. Por lo que he visto el comportamiento de la aviación, etc. La primera fase sería del 31 de marzo al 30 de abril, prácticamente el primer mes de guerra. El segundo iría hasta el 15 de mayo. Del 15 de mayo al 11 de junio es probablemente la fase más brutal de la guerra, cuando se alcanza el cinturón de hierro. Ahí estamos alcanzando las probablemente 15, 13 a 15 operaciones de bombardeo diarias. Venimos de 2 y 3 en las campañas de verano y otoño. Y finalmente, del 11 al 19 de junio, está la toma de Bilbao, que es especialmente sangriento. Y después, la batalla por el camino a Santander, todos los bombardeos en Carterri, a los cuales hemos dedicado un estudio específico. Y este verano, en junio, a finales de junio, en el contexto de un congreso que se celebrará allí en Carterri, daremos datos concretos de esa campaña, de lo que fue la campaña después de la caída de Bilbao, la campaña de bombardeos aéreos y la propia conquista del territorio. Bueno, 725 bombardeos, uno de ellos naval, sólo, 23 republicanos y 702 rebeldes, 96%. Esto es la campaña de primavera, repito. En Araba se producen 47, en Vizcaya la inmensa mayoría 90%, en Ipuzcoa y Navarra, pues apenas nada. Hay 141 días de jornada de guerra, pero claro, al tener en cuenta que esto es primavera, los días de mal tiempo se reducen mucho, lo cual hace que los bombardeos sean muy constantes y eso daña la moral de los civiles y también de las milicias. Los bombardeos son constantes, son prácticamente diarios y cada vez más, de forma que eso destruye las defensas de Vizcaya en este caso. Sobre todo teniendo en cuenta que no hay apoyo aéreo. Hay muchos telegramas, muchas notas sobre el empuje moral que supone ver un avión republicano en el cielo. Los pocos días que apareció un avión republicano, ni siquiera bombardeando, ni siquiera igual tomando fotos o reconociendo, eso supone para las fuerzas que están defendiendo Vizcaya un apoyo moral tremendo, porque el resto es avasallador totalmente. En general, nueve operaciones de bombardeo por jornada de guerra, digamos. Y luego en Carterri es la última fase en la cual el número desciende, por lo que acabo de decir, la Legión Cóndor, o sea, los aparatos alemanes de la Legión Cóndor se movilizan en masa un día determinado, no recuerdo cuál es la fecha exacta, a la Brunete y luego vuelven. Y por lo tanto, estos bombardeos del último periodo, digamos, de la guerra en Euskadi, se producen fundamentalmente por máquinas italianas. Pero siempre a las órdenes del mando alemán, que es el que coordina las acciones aéreas franquistas y obviamente a las órdenes del mando español rebelde. Bueno, y la lógica militar, o sea, estos son, digamos, los datos cuantitativos más importantes, luego se puede ir localidad por localidad viendo qué tipo de aviones se utilizaron, qué unidades atacaron, qué objetivos concretos, etcétera, qué pilotos, también, esos datos también los tenemos, etcétera, el número de bombas o incluso de cartuchos, porque se mide todo, también las balas que se lanzan de los cartuchos, los tambores, digamos, de ametrallamiento aéreo en los diferentes lugares, en fin, hay muchos datos más, pero esos son los básicos. Pasando a lo cualitativo, se trató de una guerra de trincheras, o sea, hay que tener en cuenta que esto es 1937 y que estamos muy cerca de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que los alemanes están obsesionados, o fundamentalmente de Ristofen, es en evitar que la siguiente guerra, de la cual ya están hablando en sus cartas, las cartas de Ristofen a Göring, de Göring a Hitler, de Sperle a Göring también, se habla ya de la siguiente guerra, o Bloomberg, en la siguiente guerra, tenemos que evitar esto, tenemos que hacer esto, la siguiente guerra va a empezar en el 39. El caso es evitar esa guerra de trincheras que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo romper las trincheras? Bueno, esta es la lógica con la cual se empieza. Un día cualquiera de jornada de guerra comenzaba generalmente a las 8 de la mañana, hay que decir que Ristofen tuvo muchos problemas con Vigón, porque Vigón nunca se despertaba a las 7 de la mañana, y si se despertaba a las 7 de la mañana tenía que ir a misa, con lo cual la reunión no tenía lugar hasta las 9 de la mañana, porque un montón de referencias, bueno, al desastre, digamos, que él considera, el desastre por parte del mando rebelde y por otra parte del mundo italiano, pero, bueno, sobre el papel, las operaciones empiezan a las 8 de la mañana y empiezan con fuego artillero. Fuego artillero de las unidades de tierra rebeldes españolas. Acto seguido entran en acción los aviones, los bombarderos alemanes. ¿Cómo no van a estar en contacto? Tenían que esperar a que terminara la artillería española para que entrara en acción la aviación alemana. Eso requería que en la propia trinchera, y tenemos fotos de eso, estuvieran en el propio Vigón con un teléfono, Ristofen con otro y Esperde con otro directamente en contacto con Martín. El contacto fue directo, constante, minuto a minuto. Después de una hora de bombardeo aéreo, venía otra hora de ametrallamiento aéreo, de las mismas posiciones, fueran las que fueron, por ejemplo, el monte Mochoteri, o el Pizcardi, cualquiera, en la línea de frente. Después una segunda fase de bombardeo aéreo, con lo cual la artillería se tenía que retirar en algunas ocasiones, y todo eso estaba, claro, coordinado, no podía ser de otra manera. Acto seguido, los aviones italianos, por lo general, bombardeaban la retaguardia, localidades, generalmente núcleos urbanos, lo que podemos llamar bombardeos estratégicos y de terror. Y después se repetía el ataque artillero, pero en este caso por unidades de la artillería antiaérea alemana, que a su vez, obviamente, tenía que estar en contacto directo, permanente, constante, con la artillería española. Se volvía a repetir el bombardeo aéreo, el ametrallamiento aéreo, y solo a eso de las 6 de la tarde avanzaba la infantería. Para que la infantería avanzara, era obvio, tenía que haber contacto directo con todas las unidades para que no bombardearan a ellos, lo cual ocurrió más de una ocasión. Todo eso constantemente, día tras día, esa es prácticamente la rutina. Y de aquí se deduce lo que ocurre, bueno, los datos son escalofriantes. Por ejemplo, el 4 de abril, sobre el monte Mochotegui, se lanzan 60 toneladas de bombas en dos minutos, sobre una superficie de probablemente 300 metros por 500 metros de ancho. Y esto es una de las fases que he mencionado en uno de los bombardeos que no es especialmente violento. O sea, imaginaros la dimensión de lo que estamos hablando. 1.200 operaciones. Bueno, aquí tenemos fotos. Esto era la rutina diaria, estaba Sperlen, contacto directo con las unidades, probablemente con Berlín, muchas veces, o con Burgos, con las unidades de bombardeo, Ristofen, Bigón, en fin, todos en la trinchera, en colaboración constante. Y eso explica el bombardeo de Guernica. En definitiva, el bombardeo de Guernica es la adaptación de esa lógica de bombardeo a los centros urbanos. O sea, lo que se está haciendo día a día en las trincheras para avanzar, si no la infantería no avanza, eso lo dice Ristofen muy claramente en su diario y en otros escritos. Más de una vez, se aplica a Guernica. ¿Qué se hace en Guernica? Bueno, ¿qué vamos a hacer si nos encontramos con una fortaleza, en la próxima guerra, si nos encontramos con una fortaleza defendida por tropas? Bueno, lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo. Vamos a atacar primero mediante un bombardeo aéreo. Luego vamos a metrallar. Luego vamos a volver a bombardear, en este caso también, aéreo, sin contar con la infantería, en este caso con la artillería. Y posteriormente vamos a metrallar otra vez y a seguir bombardeando. De esa manera tenemos esa zona, esa localidad, completamente indefensa, sin poder reaccionar durante tres horas y media o cuatro horas, o el tiempo que sea necesario, y acto seguido avanza la infantería sin apenas disparar un tiro. Era la puesta en práctica de las teorías de Dowett de los años 20, finales de la Segunda Guerra Mundial, según la cual una guerra podría ser ganada únicamente con la fuerza aérea. Lo cual le venía muy bien a Guerin, en este caso, porque gracias a esta, digamos, demostración de poder de la fuerza aérea y de cuál iba a ser el valor y el poder y la capacidad destructiva de la fuerza aérea en la próxima guerra, multiplicó, tengo los datos en el libro, por cinco su sueldo en año y medio. Guerin tenía un sueldo de aproximadamente, lo que a día de hoy serían unos 200.000 euros al año, lo cual no está nada mal. En dos años no llega a tres, multiplicó eso por cinco. El sueldo de Guerin al principio, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, es de 1,7 millones de dólares, en general, de euros al año, gracias a esto. Gracias a demostrar a Hitler cuál es su poder y, bueno, obviamente lo nombró su sucesor y segundo al mando del Reich, que era, en definitiva, lo que Guerin personalmente perseguía. Y como ha dicho Ángel antes, bueno, esta es la estructura de las típicas casas de aquí, por ejemplo, este es un dibujo del arquitecto Cárdenas de Garnica y eso también explica por qué se bombardea de la forma que se hace. O sea, el cóctel de bombas también es muy novedoso, que se utiliza primero, realmente primero en Eibar y de forma masiva, primero en Garnica y luego en muchas otras localidades, es un 65%, 85% de bombas incendiarias y un 15% de bombas explosivas. Se lanzan las explosivas primero, que abren los edificios y luego se introduce en el interior el líquido inflamable que va a destruir todo. Y realmente, tanto la muerte como la destrucción la causa el fuego antes que las explosiones, que obviamente también causa víctimas. Y bueno, en definitiva, eso es la lógica de lo que va a ocurrir aquí y el gran avance de las unidades de investigación de Richtofen. Richtofen tiene una unidad experimental. Richtofen fue enviado a Italia para estudiar tácticas de guerra y durante tres, cuatro años estuvo allí estudiando estas técnicas de Douet, del control de la guerra aérea, etc., el control del aire, y aquí lo pone en práctica. Garnica fue un experimento de guerra y al mismo tiempo un bombardeo de terror. Pero la guerra en sí fue un experimento de guerra en esta dirección. Luego Richtofen utilizará esta misma lógica en muchos otros lugares, entre otros en Varsovia, pero también en Frampol, otra villa de mercado que fue bombardeada exactamente de la misma manera. De acuerdo con las propias palabras de Guerin, esta era la forma más genuinamente nacionalsocialista de conducir una guerra, la obliteración total. Utilizar lo que a su modo ver era el martillo de Thor, un arma de destrucción máxima, un arma que iba a obliterar todos estos objetivos blancos para los que fueran, en este caso como experimento de guerra. Y así terminó la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica. En definitiva es la misma lógica. Aplastar hasta desaparecer una localidad, que era fundamentalmente matar civil para provocar la rendición. Y eso se sigue haciendo. Bueno, pues abrimos turno de preguntas para Xavier. Xavier, ¿Quién pagaba las bombas? Exacto, esa es una muy buena pregunta. ¿Quién pagaba las bombas? Ah, no. Eso no se pagaba a contado, ni mucho menos. Los alemanes iban facturando y Franco financió su guerra a crédito, al crédito que distribuyeron los alemanes y los italianos. Luego estuvieron desde el año 39, 38 en el caso de Italia, hasta el año 43 o 44, negociando diversas fórmulas. Al final el regulador fue el hambre de los españoles. Se exportaron productos alimenticios a España, a Alemania en cantidades masivas, en una España que estaba completamente hambrienta. Y no se pagó, no se liquidó un finiquito, no se negoció un finiquito, no se llevó a negociar. Todo eso luego los alemanes de la República Federal no dieron por perdido. ¿Y cuánto valían estos materiales? ¿Era muy caro todo? Hombre, yo de memoria no lo sé, pero hay facturas, hay facturas. Los alemanes tenían una contabilidad muy detallada y precisamente en ese Consejo de Ministros en el que se vio el tema del carácter de la Legión Cóndor era para enviar una misión cuyos tres componentes de los ministerios del aire, de guerra, de hacienda y de industria, creo, que iban a ver los compromantes alemanes y que vean que todo estaba bien y tal, porque aquí no se conservaban. Los franquistas no conservaron documentación sin lagunas. Tuvieron que negociar sobre papeles alemanes, la documentación alemán. Pero ahí venían, ahí venían los precios, eso no me acuerdo, claro. Incluso esta institución lo mismo. Se negoció sobre documentación italiana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estratégica? ¿O por qué? Y luego repito la pregunta de eso a Ángel Ináster, que la repito aquí. Si crees que era un, bueno, al final, pues eso, desnica, sobre todo, no solo, se convierte en un emblema o en un instrumento de intereses comunes donde, por un lado castigar por el lado franquista y por el lado alemán experimentar. Sí, bueno, el Obutio, sí, tiene un valor estratégico importante. En este caso, estratégico y táctico también. Durante la batalla, en diciembre del 36, se bombardea, se castiga terriblemente esta localidad. Pero antes y después de la batalla es el límite, digamos, entre los dos ejércitos y, por lo tanto, se castiga especialmente en número de ocasiones y también en número de bombas que recibe. Sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de la localidad. Es una de las localidades más castigadas ahora. Como te puedes imaginar, prácticamente no hay municipio en Vizcaya que no fuera bombardeado en repetidas ocasiones, por el número, 1.200 operaciones. Por otra parte, con respecto a lo de Guernica, sí, se dan muchos intereses. Por ejemplo, una de las razones para bombardear Guernica que tiene Aristófen y que aparece, no mencionado directamente, pero bueno, explicado en el documento que encontró Ángel, el informe, de Aristófen sobre los bombardeos de Durango, bueno, que encontró Espringó donde le pasó Ángel, viaja en el Pasón y es que Aristófen, claro, había bombardeado tanto que no tenía muchas posibilidades de bombardear una localidad que no hubiera sido previamente bombardeada. Él, cada vez que bombardean una localidad, acude, tenemos en muchos casos, el caso de Lorrio, por ejemplo, acude a investigar las ruinas. Él, en persona, y se lleva a su equipo con él, hacen mediciones con total y absoluta precisión. Entonces, necesita una localidad que no fuera bombardeada. Como ha dicho Ángel también antes, el bombardeo de Guernica, teniendo en cuenta que participó el 20%, 20% de la aviación rebelde, no se pudo organizar en dos horas. Eso se tuvo que organizar en muchas semanas. Y eso probablemente salvó a Guernica de otros bombardeos anteriores. Aristófen quería bombardear una localidad que no hubiera sido previamente bombardeada para medir con precisión lo que sus aviones podían hacer y no sus aviones en combinación con los italianos o con otros. Que es lo que ocurre, por ejemplo, en Durango, lo que ocurre en Ibar, lo que ocurre en muchas partes. Y él mismo lo dice. He acudido a Ibar y claro, he visto los resultados, pero no sabe decir hasta qué punto el efecto de la destrucción ha sido causado por unos aviones o por otros, o por qué tipo de bombas, etc. Cosa que en el caso de Guernica lo hace. Bueno, y aparte de eso, por supuesto que hay intereses de todos los bandos. Los italianos están desesperados por una victoria, la que fuera. Y de hecho, cuando toman Bermeo, en los periódicos italianos en Roma, es como la toma de Numancia, o la toma de, no sé, es una cosa espectacular. Cualquier cosa la convierten en una victoria absoluta y ellos opinan, y eso también lo tenemos por escrito, o sea, Velardi, el propio Pina, etc., los bandosita y el bastisco, opinan que un bombardeo de terror va a sentenciar la guerra, que eso va a ser el fin de la guerra y por lo tanto están interesados en esto por ello. Y, bueno, Mola está, como ha dicho Ángel, pues interesado en aplastar a Euskadi. Todo lo que se aplastar y destruir le viene bien. Por lo tanto que sí hay una combinación, ¿no? Es un cóctel peligrosísimo. No nos olvidemos tampoco de Gomá, el arzorrispo, el cardenal. El siglo Gomá, según él, tal como se lo dice en una carta a una indía, es una cuestión religiosa. Los vascos han pecado al alinearse con el bando rojo, apeo, etc., etc., y por lo tanto tienen que purgar, desde una perspectiva, digamos, cristiana, un tanto, digamos, que extraña, pero bueno, la gente era buena que el tiempo, tenían que purgar ese pecado y por lo tanto es otra razón y otra fundamentación del bombardeo. Sí, al día siguiente del bombardeo, los tres ejércitos piden por separado la rendición del gobierno esco. Lo cual no es propio de los bombardeos de terror, claro. Y en todos los casos se repite lo mismo. La próxima sería Bilbao. Si el ejército no se arrende, pues haremos lo mismo con Bilbao. Lo cual no era cierto porque no tenían capacidad de hacerlo. No tenían capacidad porque no tenían aviones suficientes en aquel tiempo como para hacer desaparecer una... Esa es otra de las razones de bombardeo de la Rernica, que tenía un tamaño adecuado de una villa que podía ser destruida en su totalidad con el número de aviones y tonelaje de bombas que disponía. Y esa era la foto que quería, la foto de una ciudad totalmente desaparecida. Y bueno, yo creo que podemos, por cerrada, la sesión. No sé... ¿No será que a Bilbao también le vino bien a que se matase Mola? O que se quitase de media Mola. Porque si Mola se hubiera sobrevido... Yo tengo mis dudas de que no hubiera que movirlo, ¿eh? Sí, sí. Era capaz de cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ahí había muchos intereses contrapuestos. Es obvio que Ristofén y Mola no tenían buena relación, más bien tenían una muy mala relación. Esperle, todo el mando italiano detestaba y Mola, y lo tenemos también por escrito, lo despreciaban como un mal general. Todos atribuían a Mola el hecho de que las unidades de infantería avanzaran tan lentamente. Y de hecho avanzaran lentamente. O sea, una de las razones de estos bombardeos y de la, digamos, de la masificación de los bombardeos es que en un mes de guerra, por el este apenas había avanzado 5 kilómetros. 5 kilómetros. Y las fuerzas vascas no tenían nada. No tenían 4 cañones, no había aviones, numéricamente estaban equiparados, tampoco tenían mayoría de unidades, ¿no? De tierra, etc. Y sin embargo no se había avanzado. Y desde el sur se había avanzado aproximadamente 12 kilómetros. No es nada, teniendo en cuenta el material de guerra que estaban utilizando. Hay una cosa que nosotros, claro, no vemos, pero es importante, por eso es importante la pregunta del precio de la guerra. ¿Qué inversión se estaba haciendo el material de guerra? ¿Para qué? ¿Con qué resultado? El resultado de tal despliegue de aviones y de bombas y demás, que es muy caro, era que el avance fuera fulminante, o sea, un glitch, para evitar lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial. Lo cual no estaba ocurriendo. Bueno, por lo tanto, si Mola estaba en el centro del huracán, no se podrá demostrar algún día que hubo algún intento de asesinato de Mola o no, pero es muy imposible, porque nadie lo quería, y por supuesto Franco menos. Si puedo, ahí decir, cogiendo la palabra a Javier, un amigo mío, conocido. No, no, quiero decir que no es un íntimo amigo, vamos, no. Es conocido, es buen amigo mío. El coronel Blanco Escolar, el libro sobre la incompetencia militar de Franco, que es un libro que debería ser de lectura obligada, todo lo que se interese por la guerra civil, debería leer, debería leer este libro, ¿no? Está ya agotado. Le he dicho que por qué no lo reedita, ¿no? Pero él está estudiando ahora, este es piloto, es un coronel de artillería, pero también es piloto, tiene el título de piloto, y al fin, hace poco, hace unos meses estuve con él en Zaragoza, y me estaba diciendo, mira Ángel, es que yo, esto de que Mola se estrella en el avión y tal, yo francamente no me lo creo. Francamente no me lo creo, y empecé a explicarme técnicamente yo, de esto no soy una palabra, ¿no? Y entonces yo le dije, hombre, Carlos, ¿por qué no escribes un libro? Porque en realidad, si tú estás tan seguro y tienes indicios, ¿no? Porque hay indicios. Yo estoy estudiando, estoy estudiando otro caso de Franco, en el de Franco, ahí sí tengo indicios, ¿no? Pero a ver, ahí tengo datos, pero en fin, el caso de Mola no lo he estudiado, ¿no? Pues, y me dice que sí, y que está escribiendo, dice, ya he escrito cinco capítulos, me dijo hace quince días o un mes. Vamos a ver, ¿no? Porque hay muchas cosas en la guerra civil que se dan por hechas, se dan por sentadas. Y no, 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 no es así, porque los historiadores franquistas, se ha estudiado mucho la guerra civil, ¿no? Pero hay ciertos temas, sobre todo temas militares complicados y tal, que no se ha metido ahí, alguien ha escrito algo, eso ha hecho autoridad, ya no se toca, tampoco la historia militar ahora es una historia que esté muy en boga, por lo menos entre los historiadores académicos. Y entonces, hay sorpresas, vamos, hay francamente muchas sorpresas. Yo el año que viene aviso, voy a sacar un libro que será una bomba. Nunca mejor dicho. Bueno, a ver, se ha marchado. Quedo yo aquí al pie del cañón, ¿cómo se dice? Una pregunta y última pregunta, porque nos estamos alargando. ¿Puedo repetir el nombre del libro y el autor? Coronel Carlos Blanco Escolar, y el título es la incompetencia militar de Franco. De ese libro, es muy importante, pero en fin, lo más importante, lo más importante, que me va a sorprender, ¿eh? Todo el mundo dice, Franco fue un género de la guerra y tal, bueno, eso se puede discutir, ¿no? Pero ¿cómo Franco llega a general? ¿Cómo Franco llega a general? Sus hazañas en África, jefe de la legión y tal. Y eso, Carlos Blanco Escolar, claro, como militar, entiende el lenguaje cifrado, por así decir, o críptico de las hojas de servicios militares, lo destruye, ¿no? Franco Branco llega a donde llega gracias a su capacidad de intriga, intriga burocrática, ¿no? ¿No crean ustedes que, asaltando al parapeto, como se dice, va a asaltar al parapeto y tal, le pegan un tiro y tal, no, 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 no. Es muy interesante ese libro, muy interesante. Sí, no, está agotado, lo tendría usted que comprar por Iberlibro o algo así, porque no es fácil encontrarlo. Gracias. Gracias.